It's your boy DJ Bob, the one and only, and you listen up to Coscu, you're a official mixtape, baby. El príncipe, este es mi momento, hola, y vamos, by the one and only, DJ Bob. Tocas ready pa'l crossover, Ale me llamo pa' los brothers, bajé de Marte, así que mato a papas, póngase full, goberno pa'l tomelo, me yo destruyo membrana, te meto ahora y no recuerdas tu nombre por tres semanas. Mi pana, todo tipo están fumando de otra planta, no te peguen mucho eso, sé que tu flow las espanta, te doy volanta, un pasaje donde no se levanta, la gente como tú son como las veretas, se trancan. Lo rookie, no gasté todo tu shower, yo inscribe, yo sé que no está fácil, ese cara es donde ya derripe, pero sueña porque hay flores para todos los dolores, son como las Jordans, tú las tienes de estos colores. Cuéntate listo, tú sabes quién yo soy, yo sé que me ha visto, pero los niveles que tú no sé, como que no te registro el invicto, doctor de la music como Corleone, el bajo por las nubes, el radio por los aviones. PrimeroLablo con el Mago de Sangre, aquí en la isla sin sobreguen willkommen. Que corra la pita hasta que se pegue, DJ comprende, super voluto y pa' que suene Esto va a un bloco, un hermano que sangre aquí en la isla sin saber que es el grande Que corra la pita hasta que se pegue, DJ comprende, super voluto y pa' que suene Oye no me soltes lobo, no estés roncando con viento, si habito a donde que vivo mis castillos son de cemento Y esto a veces no sé que tú te creces, pero cuando ves al príncipe es como ver a Jason en viernes crecen Que lo mese un poquito de flow, a que como vos orienten y suelten, miren sus palabras, no quiero que se la menten Intenten, te busquen todo su refuerzo, que yo grabo a porcao en el piso, yo ni me esfuerzo Me eres high, me río como los barrilos que no, cuídame el tambor de la serie que esta noche nos amanecemos ¿Cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal, me dicen con Q07 con license to deal It's for real nigga, DJ Bob, me de letra atrás y le damos encerrona, perfecto como el catrass Hoy es la luna ya marcando territorio con el mueca y el laboratorio Y esto one blow como el mago de sangre aquí en la isla si se breguen en grande Que corra la pista hasta que se teme, DJ no prende, sube el volumen pa' que suelen Y esto one blow como el mago de sangre aquí en la isla si se breguen en grande Que corra la pista hasta que se teme, DJ no prende, sube el volumen pa' que suelen Este es mi momento, volumen 2 El mystery exclusivo trae de ustedes, Polaca 47, ok Ey, más números, tu cuyo era el príncipe The one and only, DJ Bob The One and only, DJ, Bummer, el príncipe The One and Only, DJ no prende el volumen pa' que suelen